¿Cómo andan las pilas de Don Erasmo Reina? ¡Recargarísimo! ¡Feliz día del abogado en primer lugar! Don Erasmo, buenos días. Gracias Nicolás y un saludo a la misma periodista. Permíteme también extender el saludo a nuestros colegas de todo el país por este día del abogado. Así que un feliz día a todos mis colegas a nivel nacional, que es a donde llega el programa. Tenemos la inevitable interrogante de cuál es la respuesta de ustedes y de Alan García frente a lo que según IDL Reporteros les ha declarado la Federación Internacional de Industrias del Estado de Sao Paulo, la FIES, que indicó que no remunera a los expositores a los que invita. Sí, mira Nicolás, nosotros... Pero Alan García cobró. Mira, Nicolás, nosotros el 14 de febrero, todo lo que ha publicado IDL en su portal hace algunos días, hace un par de días, es lo que nosotros hemos presentado a la Fiscalía. En un documento del 7 de febrero, Ricardo Pinedo, porque así se había comprometido en su declaración en el Ministerio Público, se encargó de, inclusive con presencia notarial, hacer la búsqueda de un correo que él utilizaba hasta hace algún tiempo. Y es ahí donde encuentra toda la documentación que se había girado a través de correos electrónicos y es ahí donde él de alguna manera reconstruye, ayer lo ha declarado, lo que había en realidad sucedido. Por eso es que esta suerte de presuntas contradicciones... No, pero no son presuntas, pues, Erasmo, si ustedes se han estado diciendo, a nosotros no nos pagó Odebrecht, nos pagó FIESP, y resulta que FIESP no pague, que por lo tanto el contrato es trucho. Nicolás, trato de explicarte por qué razones, en un principio, se sostuvo algo que el 14 de febrero, ante la propia Fiscalía, nosotros hemos señalado la existencia de estos correos y en la que advertimos que se presentó luego de que se hicieran las coordinaciones para la presencia de Alan García en la conferencia, luego que se produjera esta, la imposibilidad del pago que se venía efectuando hasta más o menos quincena de mayo. Y es ahí donde Jorge Barata se compromete, en este correo con Pinedo, en solucionar el problema del pago, y se le manda las coordenadas de la cuenta del expresidente. Sí, doctor Reina, le saluda Manuel Rosas, no logro entenderle. ¿Cómo está Manuel Rosas? La explicación, la explicación a por qué se dice hoy, a por qué se reconoce hoy que esos pagos se hacen a través de Odebrecht, utilizando un intermediario, que es el señor en su estudio, Espinola, y no la fíes, como inicialmente se señalaba. La explicación es que el señor Pinedo se olvidó, no sabía, buscó en sus archivos. ¿Cuál es la explicación a este tiempo relativamente prolongado para que no den la información? La explicación es muy sencilla. ¿Cuál es? Porque en noviembre del año pasado, cuando se revelan los correos entre Grillo y el señor Espinola, que nosotros jamás conocimos, y también eso han referido estas dos personas en sus declaraciones, que jamás tuvieron comunicación alguna con García de estos correos, recién ahí hemos advertido que quien finalmente efectuó el pago fue Odebrecht, porque hasta ese momento, y luego ya con los correos de febrero que Pinedo ha encontrado en su viejo correo electrónico, advertimos que en efecto al producirse la imposibilidad de pago por parte de Fiespi, y ahora ya sabemos por este correo o esta información de Fiespi que ellos no pagaban expositores, pero el compromiso... Ya, pero podemos detenernos un momentito ahí. Alan García dio conferencias antes para la Fiespi, como dicen los brasileños, que le ponen una ahí después de la PES. ¿Dio conferencias antes o no para la Federación Internacional de Industriales de Sao Paulo? Las declaraciones o conferencias que había dado García en anterior oportunidad ante Fiespi lo había hecho en condición de jefe de Estado, y a partir de esta conferencia en Fiespi del 25 de mayo de 2012, era la sexta conferencia que daba García en su condición de expresidente y que ya se había convertido en una actividad habitual... Pero por la que no se pagaba, pero no se pagaba, ¿verdad? ...generación de ingresos profesionales. Pero no se pagó eso, ¿o sí? No, te estoy reiterando, anteriormente, cuando García va a Fiespi... Lo veo trastabillar, Erasmo, usted que siempre está dueño de la situación, como que perdió el pie. O sea, la Fiespi no paga por sus conferencias, lo que nos dijeron no era cierto. Odebrecht fue el que le pagó, hicieron un contrato trucho para pagarlo. La pregunta, Erasmo, es ¿por qué? ¿Por qué tenía que pagarle Odebrecht en mil dólares a Arlan García? Porque finalmente García cumplió con su compromiso de ir a dictar una conferencia. Pero si la conferencia era gratis. Pero, perdón, pero doctor Reina, pero la explicación que se ha dado... La conferencia era gratis. Nosotros, García ya había dictado cinco conferencias en su condición de expresidente y esta actividad ya se había convertido en una actividad habitual de generación de ingresos económicos por parte del expresidente. Doctor Reina, pero cae la estructura de explicación. O sea, escúcheme un segundo, mire, se entiende, se entiende bien que Arlan García dé una conferencia convocada por la Federación de... A nivel internacional. ¿Me escucha, doctor? Y se produjeron en las próximas 25 conferencias que se dieron con posterioridad a esta. Entonces, era, digamos, el compromiso asumido, entendíamos, por el vicepresidente, o la empresa que ejercía la vicepresidencia de la Fiespi, que realizaron una conferencia y como consecuencia de ello recibieron un pago. Y se honró ese compromiso finalmente. Y cuando se firma el contrato se hace en el entendido que se estaba haciendo con un representante de Fiespi. Seguramente el señor Barata, en las próximas semanas, tendrá que explicar finalmente qué es lo que sucedió para los efectos de poder cumplir con este compromiso. Pero ese razonamiento que hace usted sirve para lo de antes, no para ahora, doctor Reina. Ahora se sabe que no ha sido Fiespi. Uy, no me escucho. Pero no sé si podemos dialogar. La argumentación suya tiene todo el sentido del mundo hasta antes de conocer esto. Es decir, cae la arquitectura de explicación respecto a las conferencias de García cuando se señala. A ver, García va a dar conferencia a la Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo. Perfecto. Como en condición primero de mandatario, después de exmandatario. Tiene cosas de decir, probablemente se podría discutir. Tiene razones para ponerla, seguramente se puede discutir. Hace el contrato, Fiespi paga y se resuelve el tema. Esa arquitectura está caída hoy. Eso está en el suelo. No ha sido la Federación. Ha sido Odebrecht. Se trabajó a través de Espinola. Se hizo 100 mil dólares. Hay fechas diferentes en el tema del contrato. ¿Por qué referir a Fies cuando Fies está clarísimo que ha sido una mascarada? Amigo Rosa, estoy insistiendo y les estoy indicando. El 7 de febrero, Pinedo informa a García sobre los correos que se habían producido y con toda la documentación pertinente. Esa información nosotros la hemos presentado a la Fiscalía, en donde en efecto nosotros señalamos que finalmente, a partir de los correos que se conocieron el año pasado, se evidencia que Odebrecht había sido la que había pagado. Esa situación que nosotros no conocimos hasta el noviembre del año pasado. No conocíamos que quien había pagado era Odebrecht. Porque quien apareció en el contrato que Jorge Barata trajo, que Jorge Barata trajo, era que el señor Espinola actuaba en representación de Fiespi. Ok, y con la explicación es que ustedes han sido engañados. Pero, ¿qué pasa si ellos dicen que ustedes sí sabían, Erasmo? Jamás se hizo esta aclaración. Pero, ¿qué pasa si ellos dicen ahora que ustedes sí sabían? Porque, o sea, lo que tenemos es, Fiespi no pagaba por conferencias. Alan García va a dar una conferencia. Se la paga a Odebrecht, de la caja a dos, para la cual usa el señor Espinola. ¿Qué es usado en otras oportunidades para encubrir pago? ¿Encubrir qué? O sea, era, pero déjeme terminar la pregunta. Es decir, en el Perú, que nos hemos, tenemos, hemos adquirido el derecho a sospechar y dudar de todo el mundo. ¿No es cierto? ¿No es esto un pago encubierto? No, porque lo que ha dicho Grillo y Espinola y el señor Nostre, por lo menos estos dos, el del Grillo y Espinola, es que este pago no estaba vinculado a ningún tipo de obra. ¿Por qué salió de la caja a dos? Que se había producido a través de Odebrecht, ni por Grillo, ni por Espinola. ¿Por qué sale de la caja a dos? Si es tan formal y tan legal, ¿por qué sale de la caja a dos? Si la conferencia es válida, ¿por qué sale de la caja a dos? ¿Por qué se hace del dinero de la oficina estructurada, donde salía toda la coima? Pérez, cuando Pérez hace su exposición del pedido de impedimentos salida del país, él señaló que tanto Grillo como Espinola pertenecían a la caja a dos, y eso es una gran mentira. Ya tanto Espinola como Grillo han negado ser parte o ser funcionarios de caja a dos. Es más, el señor Espinola ha señalado que era un asesor externo, que hacía trabajos de orden ilegal, revisión de contratos a la empresa Odebrecht a pedido de Grillo. Entonces no es verdad esto en la teoría. Es decir, Grillo le daba plata para que él lo envolviera y le diera, digamos, legalidad, entre comillas, a una operación que no lo era, pues. Porque además, doctor Reina, esta es una operación simple. FIES, si quiere contratar a un expositor o traerlo gratis o no gratis, paga de su fondo, que es un fondo de aportación colectiva de todos los industriales y lo paga. Y se resuelve el tema. Aquí lo que hemos visto es que si caja a dos o caja a tres, que si Grillo o no Grillo, que Espinola, no se da cuenta usted que esto es una cosa realmente muy grande, muy complicada y muy confusa, que suele ocurrir cuando no son transparentes y son irregulares. En efecto, el pago se había producido a cabrez de FIESTI y probablemente a través de algún aporte de las empresas. Esa situación, para nosotros, digamos, finalmente fue descubierto que no había sido así a raíz de los correos que se presentaron el año pasado. Por último, si nosotros hubiéramos sabido o Odebrecht se hubiera dicho que se iba a pagar a través de Odebrecht, no habría habido ningún problema en aceptar ese pago porque ya García no era funcionario público. Y porque Odebrecht en ese momento, 2012, no era una empresa de lo que se conoce ahora, pues, que se había producido una serie de pagos de soborno. No, no, pero yo creo que ahí está usted un error y le voy a decir por qué para terminar, doctor Reina. No, pero no hubiera sido tampoco ni ético ni legal, porque Odebrecht había ejecutado obras y estábamos en el marco del periodo de evaluación de las obras, de garantía. García había sido presidente, había dejado de ser presidente en el 2011 y al 2012 y al 2013 estábamos en el segundo o tercer año de muchas de las obras en garantía de la propia Odebrecht. Es decir, la condición de expresidente no le es culpado. A mí lo que me llama la atención, Erasmo, que lo veo trastabillar, está usted como boxeador al que le acaban de meter un clinch y lo han dejado así. ¿Y sabes por qué no, Nicolás? Porque cuando hemos revisado la noticia del IDL, siempre simplemente ha sido una noticia que nosotros hemos evidenciado ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público. Nosotros hemos evidenciado... Pero esa es la razón por la que sepa que no lo ha presentado antes. No he visto absolutamente nada, nada, lo que es que es un cote y pega de lo que nosotros hemos presentado a la Fiscalía. A pesar de todo que siga teniendo un feliz día, doctor Reina. Feliz día de todos modos, Erasmo, Reina. Muchas gracias. Muchas gracias.